El evento se llama el arte de edad, que más que nada consiste, bueno, tengo dos objetivos, que es tener acercamiento entre arte y sociedad, y número dos es poder ayudar a gente con muy bajos recursos. Entonces, el concierto va a ser un concierto subasta, el grupo musical invitado, las Bambuyas, que son alumnos de la Escuela de Música del Unicash, ellos van a estar tocando ahí el 31 de julio, de las 7 en adelante, y vamos a tener expositores en cuanto al arte, como Manuel Pujamar, Rafael Araujo, Sebastián Santis, Raúl López, entre otros, que ya son conocidos en este ámbito. Así es que los invitamos mucho a que puedan asistir y ser parte de este evento, se va a llevar a cabo también una rifa de las piezas que van a estar ahí para premiarse. El precio de los boletos, pues son 100 pesos, y pues la entrada es libre, invitados para el que quiera asistir. Y lo más importante es que es por una buena causa, ¿no? Sí, por supuesto. Los fondos que se van a recaudar, los artistas están donando el 50% del precio de su obra para que este fondo sea para personas que tienen cáncer, en este caso para quimioterapias.